Bueno, de regreso a la realidad que luego los políticos no tocan con toda su dimensión porque hoy en Guanajuato hay un paro de policías estatales producto de los acontecimientos del fin de semana donde fueron emboscados en dos hechos diferentes, tres elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en la zona de Salamanca, dos de ellos murieron, hay un herido también y esto está generando reacciones al interior de esta corporación policial reacciones en las que además ya también hay una postura oficial, por cierto no creemos como ya tingente porque tiende a negar lo evidente Carmen Pizano muy temprano se dio cuenta en Guanajuato de que algo estaba pasando ahí en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Carmen, buenas tardes ¿Qué tal Armando? Buenas tardes, buenas tardes a la auditoria Pues sí, todavía me encuentro aquí, afuera de las oficinas de la policía procesal que mostraba el llamado tutelar de menores y bueno, pues desde muy temprano hicieron el paro de labores son alrededor de 40 y 50 elementos de la policía procesal se entiende, o bueno, hay alrededor de 200 elementos que conforman esta corporación de la policía procesal ¿Quiénes son ellos? Son los responsables de trasladar a los reyes cuando van a una audiencia o de estar cuidando que de estar vigilando las salas de audiencia cuando se realiza algún... Pues sí, algún... O sea, ellos no andan en campo por ejemplo, los elementos que fueron atacados este fin de semana pues eran de otras áreas de la Secretaría Es que ese es el punto, Armando ellos fueron creados para no andar en campo no ser operativos, sino estar como policía procesal sin embargo, ya les anunciaron que ellos ya van a operativos entonces, por ejemplo, están denunciando que cuando un elemento operativo de las fuerzas de seguridad pública del Estado tiene licencia de portación de arma larga de fuego en su caso, ellos solamente traen arma corta y así los están sacando a operativos incluso se presume que uno de los elementos que fueron asesinados el fin de semana pertenecía a la corporación de la policía procesal entonces ellos argumentan que no tienen el equipo necesario porque les dan como lo que ya está quedando obsoleto de las fuerzas de los que hacen operativos De lo que van desechando otras áreas, digamos Así es, ellos se los mandan a la policía procesal porque en teoría ellos no tendrían por qué salir sin embargo, bueno, ya les anunciaron que van a salir y bueno, su paro es porque dicen bueno, tienen temor de salir con ese equipo a hacer operativos además de que a ellos se les indicó que por cada unidad va a haber dos elementos de la policía procesal y ellos argumentaban que con dos elementos ellos no podrían repeler una agresión entonces, por eso es su preocupación y porque no cuentan con el equipo porque no tienen ni las licencias para que puedan portar armas más largas y además los están mandando solos a hacer estos operativos ¿Y fueron ya atendidos? ¿De alguna manera hay diálogo? ¿O hay algún tipo de reacción para, no sé, disciplinaria? Ninguna hasta el momento, Arnoldo Ellos siguen debajo de un árbol haciendo su paro y nosotros nos encontramos aquí Después también estuvo el rumor de que en las fuerzas en el cuartel de las fuerzas de seguridad pública del estado había otro paro Nos trasladamos para allá pero fue muy difícil Esto está en donde están las oficinas de tránsito o donde estaban las oficinas de tránsito del estado Exactamente, ahí, a un lado Ahí están las fuerzas de seguridad pública Fuimos, pero la verdad es que no pudimos constatar nada y, bueno, intentando tener alguna comunicación oficial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado nos pasaron un audio de una entrevista que dio hoy por la mañana el Secretario de Seguridad Pública Álvaro Cabeza de Vaca Pendini en el municipio de Villagrán y ahí Álvaro Cabeza de Vaca niega que existan paros niega que exista inconformidad por parte de los elementos y si te parece, vamos a escuchar prácticamente ahí te da la entrevista a Álvaro Cabeza de Vaca Pendini donde está negando lo que nosotros estamos viendo en este momento Bueno, tú lo estás viendo ahí estás viendo los elementos pero Álvaro Cabeza de Vaca que andaba creo que en otra zona del estado dice lo que vamos a escuchar en un momento Así es Para que nos tenga el favor de decir respecto su opinión de la Secretaría de Seguridad respecto a los ataques que han surgido los elementos que están asignados al mando único de Salamanca ¿Que no estaba en la mañana o qué? No, no, no Es que no estamos en este lado Eso es un hecho Venimos para acá Que lamentamos mucho el fallecimiento de estos dos elementos más uno que actualmente está lesionado lamentamos mucho también por sus por sus familias y bueno, seguiremos trabajando ¿Se garantiza a las familias el...? Por supuesto A ver, era una entrevista más amplia, ¿no? Me han dicho que duraba como tres minutos Sí, ¿la tenemos completa? Carmen, ¿por qué? Sí, nada más es muy breve es donde lamenta que hayan fallecido pero no se refiere nada al paro, Carmen Bueno, ahí es un poco más adelante Sí, porque es más larga a ver si checamos eso el inserto era más largo, ¿eh? Sí, son como tres minutos de la entrevista pero bueno, más adelante es donde están negando que exista inconformidad a pregunta expresa de que se quejan por falta de equipo por falta de incluso gasolina Álvar dice pues yo no sé a usted quién le dijo porque a mí no me han dicho nada yo no tengo queja de nada pero en pregunta sobre el paro de actividades aquí en Guadalcán Pero que lo pase y él asegura que no existe A ver, a ver, vamos a ver si traemos es un audio más largo el que tenemos que creo que nos sí lo escuchamos a ver si porque sí resulta muy significativo lo que dijo Álvaro Cabeza de Vaca Como siempre en coordinación en absoluta coordinación no nada más es el trabajo del Estado es de los municipios también hoy nos anuncian el cambio de mandos por el general Carlos López y estaremos en contacto con ellos para seguir trabajando para fortalecer las condiciones de seguridad en el Estado ¿A ver, es una petición especial con el nuevo general? No, estaríamos esperando lo que es la reunión de grupo de coordinación que preside el señor gobernador y ahí se estarán tratando diferentes temáticas al respecto ¿Les dijeron a qué se debe este cambio que se hace de mando? No Secretario, ahí se hace el arranque de campaña ya y todos atacan Ricardo Anaya ataca el tema de seguridad que debe de ser prioridad y Ricardo Schifield habla sobre que el tema escudo es tecnología obsoleta ya para el Estado que no se actualiza En tema de campaña ellos están en campaña nosotros no y seremos muy respetuosos no emitiremos ninguna opinión de la que pudieran estar opinando los candidatos nuestras opiniones ya las hemos vertido durante bastante tiempo y seremos respetuosos de las propuestas que hagan y los comentarios que hagan en materia de seguridad pública Esta es una entrevista que ocurrió más tarde o más temprano Álvaro Cabeza de Vaca hoy estuvo presente en el cambio de mandos en la región militar en la zona militar de Irapuato Carmen, vamos a ver si recuperamos más tarde ese audio completo pero bueno entonces ¿sigue el paro? Ese es el estatus de las cosas hasta este momento Hasta este momento sí, Arnoldo, sigue el paro Hace un rato pudimos platicar porque el mañana estaba manejando información pero a cuenta gotas y en total hermetismo después pudimos platicar con un elemento de que si me permites me voy a preferir mantenerlo en el anonimato Correcto, no me parece muy prudente de tu parte Sí, por posibles represalias que puede existir y bueno él nos comentaba todos estos detalles del tipo de armas y del tipo de equipo que tiene y que a él también lamentaba que habían transcurrido hasta este momento casi seis horas del paro y no había autoridad que presentara para poder atender para poder escuchar las necesidades y la exigencia que tienen y por el temor sobre todo de poder salir a hacer estos operativos cuando no fueron la corporación no fue creada para ese fin él comenta que durante un mes también los van a tener recluidos y sin ver a sus familias por todo el tema del proceso electoral entonces esto también es otra de las inconformidades que tienen porque los van a mantener aislados sin traer a sus familias sin respetar sus derechos laborales la presión que está generando el tema de la inseguridad que la autoridad se niega a asumir y hablar de ello abiertamente y también a anunciar medidas claras transparentes ya está redundando en este tipo de cosas esa presión de los mandos sobre los elementos que ahora está haciendo brotar inconformidades Carmen yo creo que esto es así es y pues afinal los discursos que han pronunciado y que han sido reiterativos por parte de las autoridades estatales recuerdo mucho en la glosa que Álvar Cabeza de Báez todavía señalaba como responsables a los municipios el tema de la inseguridad porque no les daban las prestaciones y no les daban las licencias a sus policías municipales y que eso también afectaba porque tenía que salir del estado a hacer frente y él hablaba de que Guanajuato las fuerzas estatales tienen las mejores prestaciones tienen los mejores sueldos pero cuando existen este tipo de inconformidades se hacen los que no escuchan los que no ven para no poder atenderlas Acaba de estar el gobernador con ellos hace poco anunció algunos aumentos se puso una chamarra de las fuerzas de seguridad pública del estado Sí hace como dos semanas en el aniversario del batallón primer ligero ahora por eso de la seguridad pública del estado entonces pues aquí también viene a caerse el discurso de que la mejor corporación cuando tienen exigencias ellos no son escuchados y también bueno ahí apoyada por mis compañeros de otros municipios pudimos darnos que esta inconformidad se está siendo generalizada y en el municipio de Salamanca también en las oficinas del C4 ahí ya se encuentran en reunión algunos elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado que hay que recordar que Salamanca es un municipio con mando único entonces los que están a cargo de la seguridad y también están en reunión que existe preocupación existe temor por parte de los elementos bueno ahí ocurrió el primer atentado el sábado el segundo de ayer fue en Irapuato hay que recordar también Carmen como otro hecho como otro antecedente la protesta de los médicos legistas en los CEMEFOS ante la sobrecarga de trabajo que están teniendo por el incremento de los homicidios violentos las respuestas institucionales no están siendo de la magnitud del reto todo parece indicarlo así es efectivamente lidiamos con la prepotencia del procurador de justicia Carlos Amarripa y de Álvar Cabeza de Vaca que se niegan a hablar con claridad ante los medios esperemos que al gobernador si le están diciendo la verdad pero vemos que están pasando cosas serias al interior de sus corporaciones si así como niegan las estadísticas y el incremento que se está dando en inseguridad así también se niegan a reconocer las inconformidades que hay dentro de las corporaciones negar la realidad nunca ha sido una buena receta ni en la política ni en ninguna otra parte Carmen cualquier cosa que ocurra pues con este paro que sigue en progreso de la policía procesal de las fuerzas de seguridad pública del estado pues estaremos en contacto contigo antes de que termine el programa para saber cómo evolucionó ¿te parece? me parece muy bien Armando gracias gracias buenas tardes vamos a la pausa gracias gracias gracias